En el libro de Ruth, vos se enamora de Ruth. Les voy a contar qué es lo que hizo que se enamorara vos de Ruth. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, que dejaste a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste y viniste a este pueblo. He sabido. ¿Qué sabía vos? Sabía del carácter de Ruth. Ruth, querido, lo que debe saber la gente, lo que va por delante de nosotros, lo que abre puertas de éxito en la vida es el carácter y la gente finalmente lo va a saber. Podemos fingir durante un tiempo, Ruth trabajaba muy bien en el campo, cosechaba, se esforzaba, pero solamente se veía esa parte. Ahora, el carácter, el carácter trasuntaba sus actos. La gente, la gente en el pueblo hablaba del carácter de Ruth. ¿Sabe? La gente siempre, siempre va a hablar. Lo que nosotros como cristianos tenemos que lograr guiados por el Espíritu Santo es que cuando la gente hable de nosotros, vea que nuestro carácter con defectos y con errores está siendo santificado por el Espíritu de Dios. Gracias. 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 Gracias.